buenas tardes qué tal chicas bueno qué tal habéis tenido la semana pasada porque ya es lunes y empezamos nueva semana nada yo un poco movidita pero bueno bien acabo de ducharme me quedo súper a gustito y digo voy a grabar porque mirad chicas lo que me llegó el otro día y no lo abierto y jose dice que te ha vendido digo no sé no lo ha abierto dice no lo vas a abrir digo lo tengo que abrir con mis chicas y mis chicos nada es a veces la disfruta voz que viene una vez al mes en la cajita información os dejo mi código de descuento no tiene permanencia podéis suscribir probar el primer mes que el primer mes son 9 con 99 y a partir del segundo mes bueno ya el segundo mes son 19 con 99 y eso es una caja sorpresa esa es que me encantan esas cajas me encantan entonces vamos a ver qué viene este mes voy a abrirla y ya digo que no tenéis permanencia que podéis probar el primer mes y que no eso pues os podéis quitar sin problema además viene todo súper bien envuelto en bolsitas a mí me encantan chicas y nada espero que hayáis tenido buena semana y que hayáis empezado bien en la semana que hoy ya el lunes pero como ahora lo subo por la tarde vale mirad siempre os viene un folletito de estos que viene universo diverso vale y siempre viene con una receta con un producto de la caja que viene aquí la receta y atrás viene todo lo que lo que entra vale que pone el precio que está en el mercado por ejemplo el total de esta caja es el valor total es de 129 euros con 20 céntimos o sea está súper bien vamos a ver porque ha visto que vienen bombones bueno vamos a ver yo voy diciendo y yo os digo mirad que viene súper bien envuelto vale vienen también folletitos así de publicidad esta marca casi siempre te trae algo la verdad es que es buenísima y vamos a empezar mira ha venido pastillas para el lavavajillas de esta marca pastilla lavavajillas todo en uno bicarbonato limpieza el eficaz y brillo fórmula ecológica y vienen 30 dosis a ver vamos a abrirlo además creí porque hoy he puesto la lavavajillas con la última pastilla que me quedaba y digo joder lo he comprado hoy que ido al líder un momentito por el pan mira vienen así pastillitas y vienen 30 o sea que súper bien me viene súper bien y esto en el supermercado cuesta 7 con 99 o sea que ya os contaré a ver qué tal a ver esto que viene empaquetado y el señor a mirar bizcochitos así de la marca fontaneda pone a ver bizcochitos o sea que no son no son galletas vamos a verlo mira viene así así son blanditos y viene individual si son bizcochitos vale viene así individual y es bizcocho no es galleta o sea vendrá así con la forma de la galletita pero es bizcocho para desayunar genial y esto por ejemplo a 1.99 vale en el supermercado vale pues le disfruta de los nuevos bizcochitos de fontaneda muy tiernos esponjosos es verdad que lo he tocado y mirar son blanditos o sea que son bizcochitos vale vamos a abrir ves y me encanta eso porque viene así en paquetitos vamos a ver aquí vamos a ver vale viene cerveza sin filtrar mal vienen dos dos latitas cerveza especial sin filtrar a mí chicas ya siempre lo digo porque suele venir cerveza a la cerveza es que no me gusta y esto por ejemplo son a noventa y dos céntimos cada lata vale sin filtrar es una bagger especial de 5,5 creada a partir de la receta original de 5 estrellas y vienen dos más cositas esta barriza ah mira de proteínas con como se dice de caramelo y cacahuete vale esta barriza vale 2,45 y es de proteína siempre suele venir también algo de proteína y es de la marca esta de la marca corny ya probaremos es con cacahuete y caramelo y es un 30% de proteína y no contiene azúcar más cositas ah bueno esto os ya le va a encantar los palitos estos de micado de chocolate blanco que sabéis que os sería bien el chocolate blanco el que más nos gusta pues esto lo va a encantar esta cajita viene 70 gramos y a ver a 1,99 vale palitos de galleta cubiertos de chocolate de la marca Estalú estos seguro que están buenísimos y mirad bombones estos de caja ruja creación chocolate negro y frambuesa que pinta no a mi no me van a gustar más que nada porque a mi el chocolate negro no me gusta y lo he probado el chocolate negro pero es que no pero tiene que estar buenísimo mirad que pinta tienen vale vienen 109 gramos y esto está 4,50 ya os contaré cuando lo pruebe a José que a mí sí le gusta el chocolate el chocolate negro otro paquitito vamos a ver mirad que le encanta ah mira pistachos a mi ratita le encantan los pistachos a mí no pero a mi ratita le encantan a José también le gustan pero a José vamos una dosita de pistachos chicas y esto tiene 250 gramos es de esta marca yo no bueno pero pican un poco a ver vamos a ver pistachos de guindilla dulce anima la cosa con nuestros pistachos con guindilla dulce o sea que bueno no sé si picarán un poquito la verdad es que mirad no sé pero se ven así un poco rojitos o sea que esto a lo mejor un poquito si pica y esto son 6,30 bueno pone 6,30 barra 7,15 o sea que está ahí entre medias de esos dos percios 250 gramos y bueno ya sabéis los pistachos son son cantos oh ahora chicas que está el frío mirad dos sobres de sopita de ave y de pollo ave con fideos y sopa de pollo con fideos finos esto así para una noche a ellos por ejemplo les gusta así con el invierno cenar a lo mejor una sopita y a lo mejor si no tengo caldo congelado pues mirad un sobrecito de estos y va genial y estos sobrecitos están a 85 céntimos cada uno vale son de gallina blanca los de toda la vida a ver que es esto botecitos esto mango y cebolla mirad que graciosos este es de mango y cebolla este es de tomate y pimiento vale es de la marca la vieja fábrica y aquí viene otro que es de salsa dulce pimienta y jalapeño mirad para probar mirad no sé si lo veis que hay veis los jalapeños que son los que pica y esto tiene una pinta mango y cebolla tiene que estar bueno y el de tomate y pimiento tiene que estar bueno así en una tostadita y estos botecitos a ver el pack de tres a 2,99 el pack de tres 2,99 está muy bien ahora por ejemplo para las fechas que vienen para hacer así canapés tostaditas y eso vienen súper bien y a ver leche de que esta es la que viene la receta con esta que es leche vegetal con proteína de soja y guisantes y esta vale a 2,45 vale es de proteínas de soja y guisantes más cositas y por último siempre viene como algo especial viene o cremas de cara serum cosas de esas y vamos a ver que ha venido esta vez anda mirad a ver que es mirad que chulo a ver vamos a ver que alegro ácido hialurónico pepe nil no se que vale 89 euros esto es de la marca skin researt este gel ha sido formulado con agentes limpiadores muy suaves que purifican tu piel sin causar sensación de tirante sus ingredientes suaves o sea es para como para limpiar la cara úsalo por la mañana y noche sobre el rostro húmedo con un ligero masaje y aclarado con abundante agua tibia un limpiador para para la cara a ver vamos a abrirlo que bien porque me queda poco de mío yo uso un mousse limpiador que viene ya con el cepillito que vendo yo y cuando eso voy a usar este para limpiarme la cara por las mañanas y por la noche mirad viene así con el dosificador este pues genial lo probaré y os contaré vale es un limpiador facial que vamos ya lo digo yo 89 euros ya puede ser bueno también lo digo o sea que nada lo lo probaré y os contaré o sea que nada chicas voy a ver no sé qué ah sí vamos a hacer como un robertillo con huevo para cenar y alguna cosilla más que eso y eso que tengo y no mucho más la verdad es que este fin de semana no no he hecho no he hecho mucho o sea que nada espero que hayas tenido una buena semana que hayas empezado bien la semana ya nos vamos viendo por la semanita a ver si esta semana por fin cumplo de lunes a viernes subir vídeos que espero que sí y nada un besito enorme muchísimas gracias por estar aquí todo el código de los cuentos en la cajita información y un besito enorme chao chao